Nunca pensé que mi destino fuera querer repetir mi historia una y otra y otra vez. Al fin y al cabo uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz, ¿no? ¿Y cómo no volver a sentirse así de bien si con Sheeneland y LifeMiles puedo ganar o pagar con millas en mis compras? Esta no es una película real, pero sí un beneficio que vas a querer repetir. Entra a LifeMiles.com, afíliate como socio y comienza a acumular millas hoy.